Hola a todos y a todas, somos la clase de quinto D del Colegio Torre de Paterna. El pasado miércoles 28 de abril nos visitó Carolina Lacasta, nuestra experta asignada para el proyecto Year for STEAM de la Universidad de Valencia. A sus 27 años ha tenido una vida muy interesante. ¿Queréis saber todo lo que nos ha contado? Carolina nació en 1993 en Valencia. De pequeña quería ser muchas cosas, escritora veterinaria, sobre todo jugar a Batman con su primo. Tiene un muy buen recuerdo de sus abuelos. ¿Y quién no? Todavía recuerda las horas que pasaba en su horno, justo debajo de casa. Allí empezó a descubrir cuánto le gustaba tratar con los clientes. Una Navidad los reyes le trajeron un microscopio. Empezó a tener curiosidad por las cosas, sí, sí, curiosidad. Y ganas, muchas ganas. Quería saber por qué ella era morena y no ruía o si un mosquito tenía pelos. Todas estas inquietudes hicieron que Carolina acabase estudiando en una carrera de ciencias, biotecnología. Allí no solo aprendió biología, química, genética, sino que aprendió habilidades que le han ido formando como persona. Resolver problemas de su día a día, trabajar en equipo, superar su timidez, estudiar y gestionar su tiempo. Al terminar sus estudios, pudo poner en práctica lo aprendido en un laboratorio. Dice que son como las películas, grandes, espaciosos, amueblados, según su peligrosidad. Desde luego, a ella esto de la mascarilla y el hidrogel no le ha venido de nuevas, ya que en sus trabajos siempre ha tenido que estar bien desinfectada y protegida. Aunque la experiencia en el laboratorio de reproducción asistida le gustaba, ella seguía teniendo interés y curiosidad. Se presentó a un concurso de ideas de la universidad y después de horas de formación, proyectos y viajes, fue la candidata ganadora. Con el premio pudo hacer realidad su proyecto. Ahora era emprendedora. Creó una empresa llamada MyFittingRoom. Ofrece un servicio a las empresas de zapatos online, garantizando que sus clientes compren siempre la tela correcta. ¡Menuda maravilla! Sí, sí, como lo has oído. Biotecnología, laboratorios, emprendimiento digital. Las ciencias han contribuido a que Carolina puede desarrollar todo tipo de habilidades y trabajos. Pero no os penséis que sigue creando a día de hoy escuela náutica, glamping, alquileres compartidos. Como veis, todos muy diferentes. Y es que Carolina cuenta con dos cosas muy importantes. El apoyo incondicional de su familia y que pese al miedo, la incertidumbre, la ilusión y la curiosidad nunca le faltan. Antes de irse, nos ha dado un consejo. Que nunca paremos. Que luchemos por conseguir nuestros sueños y que le echemos ganas. ¡Muchas ganas!